Buenas tardes, somos el Trio Chamán y les vamos a tocar el Pahuatlán. Tres, cuatro. Señores, pido atención, voy a empezar a cantar Voy a empezar a cantar Señores, pido atención Para poder saludar Y brindar mi corazón Y brindar mi corazón Al pueblo de Bahuatlán Ay, sierra que linda eres Por tus ríos y montañas Por tus ríos y montañas Ay, sierra que linda eres Hermosas son tus mujeres Por esas negras pestañas Por esas negras pestañas Que sí goza de placer Voy a cantar un guapango Por toditos los mares Por toditos los lugares Voy a cantar un guapango Muchachas de mochinando También las de Villajuares También las de Villajuares Esas que están comando Adiós, pavo, atlante, querido Ya me despido de ti Ya me despido de ti Adiós, pavo, atlante, querido No me echarás al olvido Si tú me quieres a mí Si tú me quieres a mí Yo siempre seré tu amigo